¿Cómo estuvo nuestra oración? ¡Excelente! Ese diálogo con el Señor. Hemos ido aprendiendo que orar es estar en un diálogo con el amigo, que yo le cuento me enojo, le cuento mi alegría, mi tristeza, le pido ayuda. Eso es, orar. Y acuérdense que oráramos también por nuestros sacerdotes, por nuestros consagrados, para que el Señor los ayude y venga un pente costés nuevo ahí, que les hace tanta falta a ellos, a ti, a mí, a todos. Ese pente costés que hace, no tanto que celebramos, se renueve cada, cada día. Y cada día se renueva con la palabra, pues cada día se renueva con este amor maravilloso que el Señor nos tiene. Y hoy día vamos siguiendo aquí, ¿qué nos va diciendo el Señor? Hoy día vamos, seguimos en tres, en tres cinco, cuatro, cinco, seis. Ya vamos avanzando. Cuatro, cinco, seis. Pórtense sabiamente con los no cristianos y aprovechen el momento presente. En su conversación sean siempre amables y simpáticos, de modo que sepan responder a cada uno como conviene. Palabra del Señor, palabra de luz que me aconseja. Ya está en las conclusiones, lo último que está diciéndonos, ¿no es cierto, Pablo? Que nos dice, portémonos sabiamente con los no cristianos, con todo, sobre todo con ellos, con esa sabiduría que nos dice que aprovechemos todos los momentos que tengamos. Ahí en cualquier momento compartamos, me acuerdo en este minuto, no me acuerdo el nombre, pero una persona que tenía taxi, que quería mucho al padre, incluso fuimos con él en el primer viaje a Erika, y él tenía su taxi, viajaba, todo el día trabajaba. Y durante, no le sentimiento, tres, cuatro, cinco personas al día llegaban, mandadas por este caballero muy amable que nos llevó, lo tomamos en el taxi, y nos pusimos a conversar, y dentro de todo nos dicen, no, tienen que venir donde el padre Harry, vayan, nos daba la dirección, y que aquí están para nuestro problema, y aquí estamos, y que por favor atiendan. ¿Te das cuenta? Él trabajaba ahí en el taxi, pero evangelizaba de una forma, y cuando veía que las cosas le superaban que no podían más allá, al sacerdote. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, en todo momento, en el trabajo, donde está, en el paseo, en el descanso, en las compras, ahí, ya, y mira como dice, en conversación, sean siempre amables y simpatios, para acoger, ya, seamos miel, para que vayan ahí tratando esas personas que no conocen al señor, si te ven a ti alegre, te ven simpática, te ven siempre uniéndose, te ven siempre construyendo, bueno, van a querer ir en el camino en el que tú estás. Así que mira, tan simple, sigamos estos consejos, portémonos sabiamente con los que no son católicos, y aprovechemos cada momento, a lo mejor no con tanta palabra, sino con nuestro servicio, nuestra ayuda, y amables. Si no podemos ser simpáticos, bueno, trata de cambiar, señor, ayúdame a cambiar esta carita bosca, ayúdame a ser más amable, y vas a ver que el señor te va a apoyar, te va a ayudar, y vas a saber cómo dice, responder a cada uno lo que te está preguntando, porque el señor ha dicho, yo pondré palabras en tu boca, si que lo único que quiere el señor es que te diga, ya señor, aquí estoy, vamos, hoy día, tú mandas, tú pones palabritas en mi boca, y no me daba, no me va a dar vergüenza hablar de ti, decir que Jesús existe, que podemos salir adelante, no a la violencia, no a las vidas muertas que queremos matar, eso, al respeto, al amor, y a la unidad, en la paz.